¿Qué es el régimen de las pensiones? ¿Nos podrías hacer alguna referencia de antes del 97, cómo eran las pensiones y después del 97? Sí, gracias Santiago. Pues mira, la realidad es que el tema de las pensiones tiene un interés muy particular porque recordemos que constitucionalmente todos los mexicanos tienen derecho a la seguridad social. De hecho, no debería de estar limitado única y exclusivamente a quien mantenga una relación laboral. Ese ha sido un tema, pues a lo mejor tal vez que ha sido una constante siempre porque desafortunadamente la infraestructura probablemente que se encuentra hoy para prestar esos servicios de seguridad social no es suficiente para abarcar a toda la población. Y entonces buscan que sea hoy en día limitado a quien mantiene una relación laboral cuando en realidad pues debe de ser para todos, todos por el hecho de ser mexicanos. Y de ahí se deriva también algunos derechos que a futuro las personas cuando terminan o llegan a un límite de edad para su situación o en su situación laboral y ya requieren hacer una pausa o tal vez disminuir un poquito el desgaste que se puede tener durante muchos años laboralmente El tener derecho a una pensión económica que le permita mantener su estilo de vida, esa ha sido una de las digamos situaciones principales que busca un trabajador que al final de su vida laboral pueda mantener su estilo de vida, pero por otro lado el gobierno también se ve en una disyuntiva porque si bien podría estar de acuerdo en esta primicia de mantener el estilo de vida, tiene una problemática que es la parte económica, el financiamiento de esas pensiones. Y entonces la... ¡Gracias!